Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Recordarles nuestras tres insistencias. La primera, la conexión con nuestra esencia. Es el grito de la espiritualidad del siglo XXI. Es el grito de la espiritualidad en esta época de la globalización. Conexión con nuestra esencia. Sabemos, hermanos y hermanas, que la globalización es un término que apareció en este siglo, el siglo pasado, siglo XX. Un término que surge de los grandes poderes hegemónicos. La globalización, sobre todo, en el aspecto económico. Pero se ha ido ampliando, ¿verdad? La ciencia. La comunicación. Pero, hermanos y hermanas, este término, en su amplitud y en su profundidad, solo es posible vivirlo desde la espiritualidad. Desde la espiritualidad. Y por eso decimos, hermanos y hermanas, en nuestra escuelita, que solo la conciencia mística es auténticamente global. ¿Por qué? Porque es una conciencia inclusiva. Inclusiva. Todos somos hermanos y hermanas. Lo único que se excluye en la conciencia mística es el pecado. El hacerle daño al otro. Una conducta que contradice la voluntad del padre. Por ejemplo, la homosexualidad. Yo sé que muchos homosexuales que me escuchen, que bien, fray, nos incluye. Los homosexuales están incluidos como hermanos y hermanas. Pero no en la práctica de la homosexualidad. Porque contradice la vivencia del sexo, de la intimidad sexual, en el orden divino. La Biblia, el libro sagrado del pueblo de Dios, no está de acuerdo con la homosexualidad. Que un hombre tenga intimidad sexual con otro hombre. Que una mujer tenga intimidad sexual con otra mujer. Es una dislocación, una disfuncionalidad en el ejercicio correcto de la sexualidad. La conciencia mística, hermanos y hermanas, una conciencia inclusiva. Repito, lo único que se excluye es la desobediencia a Dios. La primera insistencia es la conexión con la esencia. Y nuestra esencia es que somos hijos de Dios. Lo que buscamos, hermanos y hermanas, es que la verdad más profunda del ser humano, esa verdad tenga incidencia permanente en nuestras vidas. Que deje de ser una verdad marginal, una verdad periférica. Se habla del centro y de la periferia. La periferia es lo que está fuera del centro. Lo marginal, lo que no está en el centro. Luego, hermanos y hermanas, esto es lo que buscamos nosotros. Y consideramos que esto es la urgencia de la espiritualidad del siglo XXI. La conexión, la conexión, la conexión, la conexión, la conexión, la conexión con nuestra esencia. Siempre explicamos, hermanos y hermanas, que todo ser humano está conectado con su existencia. Yo existo, existo como un ser humano, mi naturaleza, existo como un hombre, mi género, y existo como Fray José María Guerrero, mi identidad psicológica. Todo ser humano está conectado con su existencia. Y esa conexión lo determina. Yo soy un ser humano y actúo como un ser humano. Yo soy un hombre, actúo como un hombre. Mi comportamiento es masculino. Yo soy un Fray José, actúo como un Fray José en cualquier lugar del mundo. Donde yo me encuentre, soy Fray José, no soy un otro. Y por eso siempre corregimos cuando me dicen a mí, por ejemplo, Jesús. No soy Jesús, soy Fray José. Alberto, no, no soy Alberto. Soy Fray José. Actúo siempre como Fray José. Pero desde la antropología bíblica, desde la concepción del ser humano, bíblicamente hablando, nuestro yo soy más profundo es, yo soy hijo de Dios. Pero esa verdad no tiene incidencia en mi vida. No me determina ontológicamente como me determina mi identidad psicológica. A mi identidad psicológica, Fray José, eso me determina ontológicamente. Donde quiera que yo esté, en cualquier lugar del mundo, donde yo esté, lo que hago, sé que soy Fray José. No soy Alberto. No soy Juan. No soy Felipe. Jeremiño. Soy Fray José. Y eso me determina. Eso es la insistencia uno, hermanos, hermanas. Quedémonos con esta para poder hacer un comentario de lo que iniciamos ayer, hermanos, hermanas. Estamos en la sustancia de nuestra espiritualidad. Jesús comienza su oración. Padre. He aquí, hermanos, hermanas, la definición de Jesús. Es aquí, hermanos, hermanas, la definición de Jesús. Jesús es esencialmente relación. El Padre define al Hijo. Lo constituye como Hijo. Padre. Y eso es también, hermanos, hermanas, lo que queremos nosotros. Que esa palabra Padre nos constituya ontológicamente. Yo existo porque el Padre existe. Todo lo recibo de Él. Todo lo recibo de Él. El Padre. El Padre me constituye ontológicamente. Yo quiero ser como Jesús. Me alimento es hacer la voluntad del Padre. Yo siempre hago lo que le agrada a Él. Juan 8.29 El Padre define ontológicamente a Jesús. Obediencia absoluta a su voluntad. Padre no es algo periférico en la vida de Jesús. Constituye su centro ontológico. Su centro vital. Padre no es una palabra marginal en Jesús. Es su yo más profundo. Padre. Todo el ser de Jesús se entiende a partir de su Padre. Por eso digo, hermanos, hermanas, que la prueba más fehaciente de la existencia de Dios es la existencia histórica de Jesús. La más eficiente. Jesús fue un ser histórico. Como Juan Pablo Duarte. Como yo. Como tú. Existió en esta tierra. Pero Jesús es absolutamente incomprensible. Sin una referencia a la trascendencia. A Dios. Jesús es la mayor prueba de la existencia de Dios Padre. Hermanos, hermanas, que esta primera existencia, la conexión con la esencia. Esto es lo más sublime. Esto es lo más bello. Esto es lo más grande. Esto es realmente mi realización como ser humano. Busquemos, hermanos, hermanas, que sea la búsqueda más apasionada de mi existencia histórica. Y como deseo, hermanos, hermanas, que esto sea así. Pensamos en los científicos buscando la resolución de un problema en biología, en física, en química, en cualquier rama de la medicina. ¿Cuántas mujeres y hombres, y aquí lamentablemente más mujeres que hombres, con esa enfermedad de la anoresia, buscando la belleza de su cuerpo, buscando la belleza de su cuerpo, entran en un desorden alimenticio que puede llevar a ese ser humano a la muerte, buscando la belleza de su cuerpo, entran en un desorden alimenticio, una enfermedad que puede conducirlo a la muerte. Entonces, busquemos nosotros, hermanos y hermanas, por encima de todo, más que esa muchacha busca la elegancia, la belleza de su cuerpo. Busquemos nosotros, hermanos y hermanas, la conexión con nuestra esencia. Busquemos nosotros, hermanos y hermanas, busquemos nosotros, hermanos y hermanas, la conexión con nuestra esencia. Adoremos a aquel que hace posible que esta búsqueda llegue a su meta y encontremos la conexión con nuestra esencia. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, A imagen de Jesucristo, tu hijo amado, amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Lea a Jesús. Jesús, hijo de Dios vivo, ábreme los ojos para que yo vea mi esencia. Jesús, hijo de Dios mío, ábreme los ojos para que yo vea mi esencia. Jesús, hijo de Dios mío, ábreme los ojos para que yo vea mi esencia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo bendice el planeta tierra bendice a cada ser humano que lo habita acelera en nosotros la hora de la iluminación del despertar del estado de santidad acelera en nosotros la hora de la conexión con nuestra esencia Amén 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 Amén. Amén.